El levantamiento de la población en Latinoamérica obedece a una serie de problemas distintos que afectan directamente a los sectores más pobres, aseguró el politólogo José Antonio Peraza. Los problemas que ha tenido Honduras son muy diferentes a los problemas que tiene Nicaragua, los problemas que han habido en el Ecuador son muy diferentes a los que hay en Venezuela, o a los que tiene Colombia, o a los que tiene hoy Chile, que posiblemente es una de las sociedades más estables de América Latina, o los que tiene México. No pueden ser iguales, ni son iguales, ni tienen expresiones totalmente diferentes. A ver, en el tema del Ecuador, bueno, fue un levantamiento, digamos, de la parte indígena porque se quería poner, pues, se quería hacer un alza al combustible. O sea, una reivindicación social y económica muy puntual. El tema de Chile, hasta donde sabemos, porque todavía no está muy claro, en el tema de Chile no hay duda de que hay una situación donde una población que tiene ciertos estándares de vida, y que el aumento del precio del metro, de alguna manera, que afecta a los sectores más desposeídos, pues, ha tenido una explosión social, reclamando de que hay muchas cosas que resolver en Chile. Chile es la sociedad más rica de América Latina, pero también es la más desigual, igual que Panamá. Peraza dice que el levantamiento de la población es parte de la inestabilidad que existe en la región porque persiste la desigualdad. El politólogo se refirió también a las reformas electorales que se deben de discutir en el país. Hay situaciones que son similares y hay otras que no son similares. Por ejemplo, nosotros no tenemos el problema de los asesinatos que se están dando en México por el tema del narcotráfico. Nosotros no tenemos ese problema. Pero sí tenemos asesinatos por un sicariato político que se está dando en los departamentos del norte, específicamente en Ginoteca. Entonces, ahí hay una similitud, aunque las causas son totalmente diferentes. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos para Nicaragua? Son muy simples. Hay que ver cómo va a resolver el problema en la OEA para ver cómo tal vez se puede comportar en Nicaragua en un futuro proceso electoral. Es importante que se hagan reformas al Consejo Supremo. Es fundamental el tema de la observación electoral, ya sea nacional o internacional. El papel de la OEA va a ser fundamental para tener claro cómo se puede comportar en Nicaragua. Y hay un tema importante. El tema de la reforma electoral y al Consejo Supremo. Y también el tema de la construcción de una gran coalición para poder, digamos, participar en un proceso electoral. Noticias 12, Armando Amaya.